Y arriba, Zacatecas, oye, hasta la calle En sus obras, en la tracción Pero el campeón hoy es Todo es el ramo De nuestras flores Pero el campeón hoy es Dime si tienes nuevos amores Y al pasar por el campeón Me dice una caballería ¿Qué le digo? Cuando le dices un campeón No me hagas y mi cura ser mi amor No me hagas y mi cura ser mi amor Toma este ramo de frescar los dos Ahora quiero estar tu mamá Ay, cuando te abra Asoma, tira tu ventana Y ya me despido Bienvenida Ya me voy y el culo Y aquí Ay, cuando te abra Ay, cuando te abra Ay, cuando te abra Azul, recuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!